Suéltalo por ahí, mi padre. Con mucho gusto oír el centenario que me están pidiendo solicitar a eso, mi hijo. Para toda esa raza michoacana por aquí. Esa gente por ahí, Chapina, que nos llegó. Nos está visitando también. La gente que viene por ahí de Las Vegas, Nevada, mi hijo. Un saludo para todos ellos y demás. Gracias. Gracias. Ahí estamos. También por ahí de Sacramento, mi hijo. Por ahí lo acompaña. Esa gente que viene de Sacramento, ¿qué? ¿Eh? Esa gente que viene de Sacramento, ¿qué? Esa gente que viene por ahí también para la gente de Sacramento. Saludazos, viejones. Gracias a todos. Por un michoacán, pariente. Sátenos por ahí, no más. Si eres una, tú y a la gente. Qué rico te trata muy bien. Un amigo se pide a la mafia, porque con ella lo quiso hacer. Ahora tiene dinero de sol, por gastar en el padre. Amor. Esa gente que viene de sol, por gastar en el padre. Y a la mafia, por gastar en el padre. El preside el gobierno de Abacho, pero él no deja de trabajar, a los ángeles va a cargar, y regresa el color liberal, el recibe órdenes del carrillo, y las cumple como el hogar. Por ahí para su padre es un pariente con mucho gusto Que no se olvide El violino y así a los hombros Y por eso no le he tenido nada Que nunca me senté siempre quiero Porque Juárez, Polo Alancar Por Los Ángeles y San Francisco Y también por la de Vegas y de Barba Por la mafia se da la dinero Pero se necesita valor No hay mentira y no hay ningún perfecho No se permite ningún error Se peteando arriba en pantalla Con la ley y el supo en el pantalón Ay, que duele el centenario Y vamos a ver haciendo lo de Juan por aquí ¡Sau!